Están todas las noches, ¿no? Están todas las noches en el Estado, están los que vienen ahí para los que van a estar. ¿Cómo son esas conversaciones? Bueno, para hacer simple algo que es complejo, hay 30.000 personas que están aquí, pero solamente una parte de ellas se están negociando. Son los ministros, por ejemplo, ¿no? Por parte de los verdes europeos tenemos muchos ministros negociando ahora mismo de Bélgica, de Irlanda, de Luxemburgo, y lo que hacen esos ministros con su equipo es repartirse los grupos de trabajo. Es decir, Naciones Unidas pone un grupo de trabajo con un país rico, un país empobrecido, un país del norte, un país del sur, y trabajan sobre un tema de violencia climática, ambición, por ejemplo, adaptación, y esos textos, una vez negociados, se mandan a lo que se llama... Y es coportavoz de Verde Secuo, el furo parlamentario seguro que le suena, porque ha vivido también en Euskadi. Floren, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, ¿cómo va la cumbre? Porque ese borrador parece que está un poco descafinado, pero todavía hay esperanza de que pueda mejorar en las horas que quedan de negociación. Bueno, los borradores no siguen mejorando en las últimas horas, más bien suele ser al revés, empezamos con un borrador más ambicioso, y luego poco a poco se van quitando cosas porque cada país quiere conseguir lo suyo y quiere quitar lo que no le gusta. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Arabia Saudí, a Australia, que son dos pesos pesados de los combustibles fósiles, que no quieren que se haga una mención demasiado ambiciosa para el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles, y hablan incluso de buenos combustibles fósiles. Sin embargo, los únicos buenos combustibles fósiles son los que se quedan bajo tierra. ¿O sea que ahora mismo eres pesimista ante el resultado que pueda tener esta cumbre? Sobre todo vigilante y con prudencia, porque quedan unas cuantas horas, quizás algún día más, entonces tenemos que presionar hasta el último día para que sea lo más ambicioso posible, porque todavía hay una brecha enorme entre lo que dicen hacer los países y lo que realmente hacen, y ahí tenemos que romper esta brecha y reducir las emisiones de forma contundente en esta década. No hay más tiempo que perder. Esto es una emergencia climática. De momento, para hacer simple algo que es complejo, hay 30.000 personas que están aquí, pero solamente una parte de ellas se están negociando. Son los ministros, por ejemplo, ¿no? Por parte de los verdes europeos tenemos muchos ministros negociando ahora mismo de Bélgica, de Irlanda, de Luxemburgo, y lo que hacen esos ministros con su equipo es repartirse los grupos de trabajo. Es decir, Naciones Unidas pone grupos de trabajo con un país rico, un país empobrecido, un país del norte, un país del sur, y trabajan sobre un tema, financiación climática, ambición, por ejemplo, adaptación, y esos textos, una vez negociados, se mandan a lo que se llama presidencia, es decir, la diplomacia, en este caso, de Reino Unido. Ellos proponen un texto final. Y al mismo tiempo tenemos todos los grupos de presión que están aquí. Vamos a decir los buenos, que son la juventud climática que está pidiendo más ambición, o los malos, que son los lobbies de los combustibles fósiles. Y todos estos juegan un papel. Y, por supuesto, nosotros también aquí, los partidos políticos, los sindicatos, las ONGs, también presionamos hacia más ambición. En nuestro caso, los verdes europeos, verdes secos, pues tenemos acceso directo a los ministros que están dentro de la cumbre, y os puedo asegurar que están haciendo lo máximo para conseguir la mayor ambición posible. Bueno, en este caso, para los verdes europeos, yo soy de los verdes, he sido parlamentario, conozco perfectamente, personalmente, a todos los ministros, y, por tanto, tenemos una línea directa. Es decir, cojo mi teléfono, lo vemos en los pasillos, hablamos directamente, y intercambiamos donde estamos. Entonces, esto es un juego también, donde hay grupos más ambiciosos que intentan hacerlo, entre otros, que intentan frenar. Entonces, ahí lo importante es tener acceso a las buenas fuentes de información, y, sobre todo, intentar que el texto se quede lo más ambicioso hasta el final, sabiendo los poderes importantes, potentes, que intentan debilitarlo. Si pudieras tú escribir ese texto, ¿cuál sería su titular? El titular sería, vamos a llegar a tiempo, a 2030, todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero hay que actuar ya de forma contudente. Entonces, está en nuestras manos, y yo creo que ahí los jóvenes tienen derecho en reclamar su derecho al futuro, y tienen razón en decérnoslo. De verdad, es posible, sabemos cómo hacerlo, y es una cuestión de voluntad política. Y invitar es mucho procrastinar, ¿no? Entonces, está diciendo que ya hay que pensar en la COP27 en Egipto, donde se tomaran más decisiones. Sin embargo, como tú bien dices, no tenemos más tiempo que perder. Ahora mismo, incluso, hay países que están en riesgo de desaparecer, ni más ni menos. Entonces, hay una lucha enorme para reconocer estas pérdidas y daños, como se suelen llamar aquí, y reconocer que aquí está en juego la vida de miles de personas. Por tanto, efectivamente, tenemos que ir más rápido, reconocer que es un proceso, pero ese proceso tiene que acelerar muchísimo y tomar decisiones mucho más valientes. Flore, ¿nos puedes contar un poco cómo es una cumbre por dentro? Porque nosotros, al final, solo tenemos acceso hasta donde estamos ahora, ¿no? Las salas de prensa, los medios de comunicación, podemos ver, bueno, pues por pasillos mucho movimiento, muchísima gente que no sabemos muy bien quiénes son, si son lobbies, si son activistas, si son diplomáticos. ¿Nos puedes contar un poco cómo se negocia, cómo se cuaja una cumbre en la que, además, es muy habitual eso de...? Se pueden hacer tantas cosas, tantas cosas. Por ejemplo, nos podemos mover de forma distinta, caminando, cogiendo la bici, el transporte público, en vez de tener un coche privado, tener un coche compartido eléctrico. Podemos comer de forma diferente, bajando el consumo, por ejemplo, de carne, y comiendo mucho más productos sanos, orgánicos y cercanos. Eso se puede hacer en Euskadi perfectamente. Existen muchísimas cooperativas, por ejemplo, que venden entre el consumidor y el productor. Se puede desplazar fácilmente en muchas ciudades en bici. O sea que las cosas ya están en nuestras manos. También podemos contratar energía verde. Eso se puede hacer también en Euskadi, donde existe una cooperativa de energía limpia. Con lo cual, realmente, llamo a todas las personas, en sus familias, en sus hogares, y también en las empresas, a cambiar ya. Es decir, la cumbre climática es una parte importante, pero solo una parte, porque todos y todas somos importantes en este cambio. Florent Marcellesi, coportavoz de Verde Secuo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en esta COP26 en Glasgow. Es que recasco, su bien. Pues le dejamos.